Perú 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 ¡Ale, dale, dale! El que se toma el juicio fresco, el que le raquetea la caleta, el que le desordena la cama Y quien quita, que lo ponga a dormir en la calle, descarado hombre Así son los toros y cañones como tú ¡Ale, dale, dale! ¡Te va a traer! ¡Te va a traer! ¡Te va a traer!